...de Edgardo de Pomar y de un gran equipo que se adhirieron a él para sumarse a esta candidatura de la unidad que a partir de hoy es la candidatura, es la plancha para ganar las elecciones del 5 de octubre próximo en la Alcaldía de Lima. Esta candidatura para ganar esta plancha que encontrará el mayor de los consensos en los distritos, pero primero dando el ejemplo en Lima Metropolitana, en la provincial, busca concretamente, además, cumplir la ley. Y por eso hacemos el llamado, de acuerdo a ley, a los militantes pepecistas a votar el 14 de junio, porque como la ley manda, a pesar de la unidad, la elección tiene que llevarse a cabo de todas maneras. Así es que considero importante invocarla a la militancia pepecista para poder darle la fuerza a esta plancha, para poderle dar el coraje, para poderle dar el orgullo de ser pepecista en una plancha que la representa, que representa al partido, pero sobre todo que representa las esperanzas del pueblo de Lima por tener una dirigencia, unas autoridades honestas. Yo quiero, además, agradecerle al grupo parlamentario y especialmente a Alberto Bengolea, que hizo un llamado de unidad en días pasados, hizo un llamado que esperamos también sea escuchado en los distritos, y que en muchos de ellos, como ya hemos visto, hay conveniencias de poder tener un proyecto único. Y eso es lo que espera el partido, eso es lo que espera la ciudad, eso es lo que espera el país. Unidad, integración y la convicción de ganar el próximo 5 de octubre. Nosotros partimos con la ventaja de ser un partido, un partido que se precia de tener solo en Lima el 10% como marca pepecista. De ahí partimos, y partimos no solamente para conquistar a esos amigos y militantes y simpatizantes del PPC en Lima, sino también para construir el gran proyecto que Lima necesita. La modernización de la ciudad debe continuar, pero con un shock de honestidad, de transparencia, pero sobre todo de trabajo esforzado, y sobre todo de un impecable y denodado esfuerzo de cada uno de los militantes, pepecistas y dirigentes que hoy postulamos para darle a Lima el servicio a la ciudad que necesita. Es por eso, queridos amigos, periodistas, militantes, simpatizantes, candidatos aquí presentes, que quiero agradecerles profundamente a ustedes y a Edgardo de Pomar por el desprendimiento, por el gran gesto que tiene de construir la unidad del partido. Hoy, este proyecto de unidad es para ganar las elecciones. Este proyecto de unidad es para derrotar a aquellos que quieren solamente llegar para empoderarse o para lucrar del poder. Este proyecto de unidad es justamente para eso, para generar la integración, la modernización y el esfuerzo de todos los vecinos por una ciudad grande, una ciudad que necesita, de cara al siglo, ya en el siglo XXI, construir el gran proyecto que nuestros hijos y nuestros nietos necesitarán. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Edgardo, por este gran esfuerzo. Te agradezco infinitamente. Unidad, 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 unidad Bien, Alberto Valenzuela, entonces, es el candidato elegido para el PPC a las próximas elecciones municipales. Nosotros tenemos nuevamente información desde el Congreso de la República con Jimmy Chinchay. Así es, lo anunciamos. Vamos a regresar al Congreso de la República. Y bueno, el fin de semana, Cuarto Poder denunció el maltrato que recibían los policías en actividad y en retiro que iban al hospital de la policía. Mario, esto recibió la indignación de todos, los transportaban en un ascensor de servicio, de construcción, en un maltrato. Bueno, el Congreso de Pedro Espadaro está con nosotros porque él también ha estado indignado, como muchas personas, y ha presentado una denuncia y nos va a explicar de qué se trata. Congresista. Sí, buenas tardes. Hemos presentado la denuncia penal ante la Fiscalía de Prevención del Delito, el día de hoy, para quienes resulten responsables, entre ellos el Viceministro de Gestión del Ministerio del Interior, el director general de la Policía, el director de Sanidad, para que se haga una evaluación inmediata por parte de la Fiscalía. En algunos casos se pueda impedir que se siga atendiendo en condiciones infrahumanas, como las que lamentablemente hemos visto, y por supuesto que pueda sancionar a quienes son responsables de este vejamen, de este maltrato, a la familia policial que hemos podido evaluar y además que están poniendo en peligro, y además por eso se les ha denunciado, a los pacientes que están siendo atendidos en el hospital policial, esto previsto en el artículo 125 del Código Penal. ¿Usted como Congresista de la República ha planteado acudir al lugar, ver la real situación del ascensor? Por supuesto. Lo primero que hemos hecho es que la Fiscalía, que el Ministerio Público pueda acudir, y luego también hemos hecho el día de hoy una denuncia para que el defensor del pueblo pueda acudir también, esperamos lo más pronto posible, para constituirse al lugar y pueda hacer una evaluación rápida, y por supuesto que tengan que ser trasladados en algún caso los pacientes que están siendo atendidos en este momento en condiciones inhumanas a otros centros hospitalarios para que este tema sea declarado en emergencia y de prioridad para que los pacientes no tengan, estén expuestos al peligro y puedan inmediatamente causar la muerte de algún señor.